¿Quién conoce esta película que protagonizó Leticia Dolera y que se llama... Semen. Es una película real. Semen, una historia de amor. Leticia Dolera. Leti, como amigo te pregunto, ¿tú te hiciste feminista antes o después de hacer semen? ¿Sabes? No, de verdad. A ver, chicos, yo también soy feminista, pero es que Leti es tan feminista, tan feminista, tan feminista, tan feminista, que cuando folla con alguien le ahoga en el cuello para que se ponga morado, porque si no, no se excita la hija de puta, ¿sabes? Es verdad, es verdad. De hecho, me corro diciendo, yo sí, te creo. Digo, Edu, eh... Dime, mi amor. Estoy flipando. ¿Por? O sea, un gay que se autopercibe feminista. Porque viste de rosa y se pone tacones. No iba por ahí la movida, eh, de romper el género. Bueno, Edu, cariño, has confundido ser referente LGTBI con disfrazarte de espinete. Ya. ¿Sabíais una cosa? ¿Sabíais una cosa? Una cosa. A Leticia Dolera le han censurado un fragmento de su serie vida perfecta en Estados Unidos porque salía un plano de su coño. Es increíble. O sea, es increíble que su serie haya llegado a Estados Unidos. Pero no, es que más increíble es aún que a los estadounidenses no les dé miedo Trump, sino que les dé miedo el coño de Leticia Dolera. O sea, Leti, Leti. ¿Qué tienes en el coño para que les dé miedo? ¿Qué tienes en el coño? ¿A Bill Laden o qué? Joder, es que diriges tu propia serie, la escribes, la interpretas, te ruedas tú a ti misma a tu propio coño. Y luego el que quiere llamar la atención en las alfombras rojas soy yo, ¿de verdad? Bueno, al menos yo he puesto mi coño, tú le pusiste un ojete en toda la cara a la protagonista de tu primera película. ¿Es verdad? ¿La habéis visto? No, claro. Luego lo miráis en Google. ...